En este corto video, yo compartiré mi experiencia sobre la cantidad de RAM requerida para tener un desempeño óptimo. Yo compré una laptop Lenovo Y540 hace dos años y la compré con un procesador i7 de novena generación. Con 4 GB de GPU y 64 GB de RAM y hasta el día de hoy la laptop está funcionando de maravilla. Yo pretendo seguir usando esta laptop por 8 años más, antes de comprar una nueva laptop. En mi experiencia esta es la mejor configuración en cualquiera. ¡Suscríbete al canal!